Más urgente es detener la guerra. ¿A los dos mexicanos secuestrados hicieron contacto con Jamás, presidente? Estamos ayudando y tenemos comunicación con las familias y estamos haciendo labor con todos los gobiernos, con todas las organizaciones, porque queremos salvar las vidas de estas dos personas. Pero estamos hablando con todos, no solo con una parte. Incluso no tenemos nada todavía en firme. Estamos haciendo trabajo, que requiere también, en este caso, de sigilo y de actuar con mucha responsabilidad, porque lo que queremos es salvar las vidas. ¿Por qué no hay México jamás para liberar a los hombres? Es que usted ya quiere que yo le conteste cosas que no convienen precisamente porque lo que queremos es rescatar a quienes están detenidos. Bueno, ¿de qué periódico eres tú? Trabajo para la Univisión, presidente. Bueno, adiós, adiós. Nos vemos.